¿Por qué San Luis es un agua de gran calidad? Te lo puede explicar este prestigioso catador de aguas de Europa. Pero, ASU, qué aburrido, ¿no? Mejor te lo explico yo. San Luis ha sido premiado en Europa con una, dos, ASU. Seis medallas por su sabor superior. Por eso San Luis sabe a calidad. Listo, compadre. Más claro que el agua. Listo, compadre.